Ingredientes 2 tazas y media de manzana picada en cuadritos Para evitar que mi manzana se oxidara mucho Yo metí estos cuadritos en agua natural con poquito jugo de limón 1 taza de pasitas 1 taza y media de azúcar 1 taza y media de agua 1 taza de nuez en trocitos 7 cucharadas de grenetina Y 4 tazas de té de canela sin azúcar Lo primero que tienes que hacer es engrasar todo el molde con poquita mantequilla o con aceite en aerosol Y meter el molde al congelador por aproximadamente 15 minutos Esto se hace para que después no te cueste trabajo desmoldar la gelatina Ahora hidrata la grenetina en el agua natural Yo descubrí que si le echas la grenetina así no se forman grumitos Espera unos 5 minutos a que se hidrate completamente la grenetina Enseguida métela al microondas por lapsos de 30 segundos hasta que la grenetina se ponga líquida Asegúrate de usar un recipiente lo suficientemente grande para poder estar revolviendo la grenetina Yo estaba usando uno pequeño así que tuve que cambiar a uno más grande Así de líquida te debe quedar la grenetina Mezcla la manzana con el té de canela y mete todo al microondas por aproximadamente 4 minutos Hacemos esto para detener totalmente el proceso de oxidación de la manzana Sin embargo no queremos que la manzana quede muy cocida Después agrega la grenetina líquida y el azúcar Bate hasta que el azúcar se diluya completamente A continuación agrega los demás ingredientes En este punto yo le agregué colorante vegetal verde para que mi gelatina quedara más navideña Pero esto es opcional Si quieres que el sabor de la manzana sea más intenso Te sugiero agregarle 2 cucharaditas de esencia de manzana Pero esto también es opcional Saca tu molde del congelador Y vierte la mezcla sobre él Lleva tu molde al congelador por aproximadamente 2 horas y media Una vez transcurrido este tiempo Ya estará lista tu gelatina Ya solo tienes que desmoldarla Como mi gelatina es un pinito yo decidí decorarla con unas cerezas partidas a la mitad para que parecieran esferas Esta gelatina es una de mis favoritas porque es muy dulce y su sabor es bastante navideño Siento que es como si comiera una especie de ponche en gelatina Aunque claro no tiene los mismos ingredientes que un ponche tradicional Puedes hacer esta gelatina para tu cena navideña y a tu familia le encantará Bueno eso fue todo por hoy Si te gustó la receta regálame un like y suscríbete al canal Nos vemos la próxima semana Adiós ¡Suscríbete al canal!